¡Taca, chichón! ¡Te espantaste, Karim! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pochija, pochija! ¡Toma! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y el día de hoy les traigo algo muy, muy, muy diferente. ¿Qué vamos a hacer, Karim? Vamos a abrir la caja misteriosa de Huggy Wuggy. ¡Sí! Vamos a abrir una caja misteriosa de Huggy Wuggy. ¿Están listos, chicos, para abrir? Vamos a ver qué es lo que hay dentro de esta caja, pero mucho cuidado, ¿eh? Porque aquí nos viene el signo de peligro. No sabemos qué va a haber aquí adentro, así que cuidado, Dilan. ¿Ok? ¿Mucho cuidado? A ver, pásame esas tijeras, Karim. Tijeras azules. A ver, Karim, ¿tú qué crees que pueda haber aquí? Como los guantes de Poppy Playtime amarillos. Imagínate, estaría súper padre. Dilan, ¿qué crees que puede haber aquí? Una pijama. Una pijama. Y yo creo que puede estar... ¡El vestido de... ¡El vestido de Poppy! Pudiera ser. Imagínate, ¿me voy a vestir de Poppy? ¡Ay, no sé! Ok, pues preparados porque vamos a abrir la caja. Me está dando algo de miedo, ¿eh? ¡Chacachachán! Vamos a abrirlo por acá. Oye, viene bien encintado esto, ¿eh? Por algo debe de venir bien encintado. A lo mejor, ¿y si hay algo peligroso? No, mejor no labras, que hay una serpiente. ¿Una serpiente? O que esté Poppy y que... O que esté Hoggy Woggy y que nos atrape. ¡Ay, que te ataque con la mano, imagínate! No, vamos a abrirlas. Yo tengo mucha curiosidad, ¿te parece? No, un juguete de Rayo McQueen. ¿Un juguete de Rayo McQueen? ¡No, dila! Esta caja misteriosa es de Poppy Playtime. Vamos a descubrir qué tiene aquí adentro. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Chacachachán! Ya casi la abrimos, ya casi la abrimos. Me falta un poquito por acá. ¡Listo! Ya me he quitado la cinta, amigos. ¿Están preparados? Y dice... ¡Tres, dos, uno! ¡No se ve nada! Ok, ahora sí. Vamos a abrir esta parte de aquí de la caja para ver qué es lo que hay. Ustedes no van a ver, chicos, porque va a ser sorpresa para ustedes. ¡Una, dos, tres! ¡No me mentí! ¿Qué es esto? A ver, saca una cosa, Dylan. ¡Wow! ¡Wow! Miren, chequen esto que agarró Dylan. ¿Están preparados? Ahí se ve... ¿Qué se ve? ¿Negro? Sí, negro, negro. Y no tiene cara. Vamos a darle la vuelta. ¡Aaah! ¡Qué padre! ¡Es un juguí color negro, chicos! ¡Wow! Se ve bastante, bastante tenebroso. Mira, Karin, chécalo. ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¿Por qué tiene un pelo en el pie? ¿Tiene pelos en los pies? ¡Wow! ¡Qué cochino! Es que está muy peludo este juguí. A ver, vamos a ponerlo por acá. Acá lo vamos a sentar. Saca otra cosa más, Dylan. ¡Ven a Poppy! ¿Qué es esto? ¡Wow, chicos! ¡Wow! A ver, vamos a abrirlo. Aquí tiene varios juguetes de Poppy Playtime. Viene la muñeca Poppy. Viene un juguí azul. A ver, vamos a ver cómo está esto. ¡Wow! ¡Qué chido! Y miren, amigos. Tiene una máscara para cambiarle la forma de sonrisa. ¡Oh, es cierto! ¡Qué padre! ¿Pone la otra? ¿Por si es bueno o malo? Los va a saludar. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Wow! Está bien chido. Y miren, aquí está la muñeca Poppy. Está bien padre. ¡Ah! ¡Pero a miedo! A ver, la siguiente cosa que vamos a sacar, la va a sacar Karim. ¿Listo, Karim? Pero ten cuidado porque aquí hay mucho peligro, ¿eh? Puedes que metas la mano y alguien te den una mordida, ¿eh? ¡No, Karim! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Esquisi! ¡Es Kissy Missy! ¡Wow! ¡Mira, Dylan! ¡Es Kissy Missy! ¡Miren esos dientes! ¡Ya los vieron! ¡Aaah! Oye, Kissy Missy ha engordado un poquito, ¿eh? Como que se ve un poquito regordeta. Pero está súper chida para dormir con ella. Está bien aguadita y toda la cosa. Aunque la verdad yo no dormiría con ella, me da un poco de miedo. Pero está bien, bien, bien chida para jugar y hacer muchas aventuras. Vamos a sacar el siguiente, la siguiente cosa que hay aquí adentro, Karim. ¿Cuál será? A ver. ¡Ese! Ok, los dos escogieron el mismo. ¡Wow! ¡Wow! Es un... Es un Huggy color gris. ¿Qué color es, Dylan? Gris. Gris. Y mira, ¿ya viste esos dientes tan afilados que tiene? Es Huggy gato porque es gris. Es un Huggy gato. ¿A poco sí, Karim? Y miren, wow, los pies están enormes y las manos. Miren, chicos, está súper chido. ¿Ya vieron esos dientes tan terroríficos? Se va a comer a Poppy. Está bien, bien, bien padre. Ahora yo voy a decir qué es lo que voy a sacar, ¿de acuerdo? Chaca, cha, cha. ¡Ayúdame, Dylan! ¡Ayúdame! Listo, ya me ayudó Dylan. ¡Wow! ¿Qué es eso, Dylan? Un Huggy Huggy bebé. Es un Huggy... Es un llavero, chicos. Miren qué padre. Está súper chido. Qué chido. Este yo lo quiero para mis llaves de mi camioneta. Está bien padre, ¿verdad? Sí. Dice Playtime ahí arriba. Ah, sí, dice Playtime. O está bien chido para que pongas las llaves de tu locker, Karim, de la escuela. Oh, sí. ¿Verdad? Ajá. O para las llaves de papá porque luego donde quiera ando dejando las llaves, ¿verdad? Sí. A ver, siguiente. ¿Qué vas a escoger, Karim? Pero ten mucho cuidado, ¿eh? Al meter la mano. Ok. Chaca, cha, cha. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te espantaste, Karim! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puchija, puchija! ¡Toma! ¡No, se lo compren a Karim! ¡Ja, ja, ja! ¡Está vivo! ¿Qué es eso? ¡Está vivo! ¿Qué es? ¡Guau, chicos! ¡Miren esto que sacó Karim! ¡Es Kissy Missy Llavero! ¡Está bien chido! ¡Guau! ¡Este va a ser entonces para mí y el otro va a ser para Karim! ¡Ey! ¡Guau! Acá le pones todo, llaves, este, no sé, lo que tú quieras le puedes poner o lo puedes poner también en la mochila, lo que sea. Aquí dice Love. Love, está enamorada. ¡Guau! ¿Pero de quién? Pues no sé de quién está enamorada, ¿eh, Jui? A ver, vamos a sacar la siguiente cosa misteriosa. Y Dylan ya está jugando acá con los monitos. A ver, yo voy a sacar... ¡Chaca, cha, cha! ¡Guau! ¡Es una mochila! ¡Es una mochila de Jugi Wugi! ¡Guau! Aquí está Jugi. Está bien chida. Mira, Dylan, para cuando vayas a la escuela, ¿te gusta? Sí. Está padre, chicos, para la escuela o para guardar aquí los juguetes. Aquí puede echar todos los juguetes que hemos encontrado, ¿eh, Karim? Y así cuando salgan a la calle, aquí se los pueden llevar. Está bien, bien, bien padre esta mochila, amigos. ¡Guau! Yo la quiero, me encantó. Pero es muy pequeña para mí. Yo creo que está apenas para Dylan. ¿O para una lonchera? Ándale, o de lonchera puede servir muy bien. Es verdad. Así que, escoge la siguiente cosa, Dylan. ¿Qué vamos a abrir ahora? ¡Guau! ¡Guau! A ver, vamos a vaciarlos aquí y vamos a mostrarlos a la cámara. Miren, aquí está Kissimis. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Miren esto, chicos! ¡Miren! Tiene doble forma. O sea, es doble. Así y así. ¿Qué es eso? ¡Guau! Este es como mamá. Así de cuenta. Está feliz, pero si le hacen enojar, se pone así. Soy bipolar, ¿eh? Y este también, miren. Pero este se le ve como esqueleto de robot. Mira, tiene tornillos y toda la cosa. Está bien terrorífico. Y tiene también como alambres. Está bien padre. Y del otro lado, está feliz del otro lado. ¡Guau! Mira, puedes voltear la cabeza. Mira, y este es un Huggy Elmo. ¡Elmo! ¡Guau! Oye, Dylan, espera. Los amigos quieren ver. Es un Huggy Elmo terrorífico y un Huggy Elmo amigable. No sé si sea amigable, pero está más agradable que del otro lado. Está muy curioso. Ah, este se repite, miren, chicos. Nada más que son de diferentes colores. Uno tiene más amarillo y el otro es más azul. Y así es como se ve del otro lado. ¿Y ese que trae Karim? ¡Guau! ¡Ah, es que le gira la cabeza! No había visto. ¡Guau! Está bien chido que les gira la cabeza. Así podemos hacer muchas historias de que... ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Y... ¡Me hiciste enojar! Está bien chido. Vamos a ver qué otro objeto misterioso hay aquí en esta caja, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Chaca, cha, chan! ¿Qué más tenemos por aquí? Y... ¡Hala! No inventen, chicos. Miren, les voy a enseñar un poquito. A ver, a ver, a ver. Así que no se enteren qué es. Miren, chicos. Adivina qué es esto, Karim. Es... No sé. Una almohada. Sí, una almohada. Un bojín. Pero... ¿Por qué eres de almohada? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué creen ustedes que es esto, chicos? En este momento digan en los comentarios qué creen que sea esto. Cha, 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 chan. Lo voy a empezar a descubrir así poco a poquito. Sí. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta parte? Es una alienígena. ¿Es una alienígena? ¡Ay, es una alienígena! Vamos a ver la otra parte. Es un pato de coliris. ¿Qué es esto? Es un gusano. ¿Qué es esto? Mira cómo se mueve. A ver, vamos a seguir descubriendo. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta sí? ¡Me paseó! ¿Quieren saber qué es? Cha, 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 cha. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Es un hugui arcoiris, chicos. Está súper increíble. En el juego vendrá uno así. Yo no he visto que exista. He visto los huguis de colores. Porque en la segunda parte del video que yo subí, hay un juego que nos pone Mommy Long. Y viene donde tenemos que pegarle a los huguis. Son de todos colores. Pero nunca había visto un hugui así. Color arcoiris. Está súper chido, ¿verdad? Yo voy a querer este para mí. Pido este. No, mío. No, este es mío. Mío. Está bien, bien, bien padre. ¡Wow! Me encantó. Oye, toma, 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 toma. Aunque este está más aguado que los otros, ¿eh? Miren. Está muy, muy, muy aguado. Como que no está muy padre para que te duermas con él. Pero como que está súper chido. Vamos a ver la siguiente cosa misteriosa que hay por aquí. Chacachachán. ¡Wow! Otro llavero, Karim. Pero este tiene los dientes. A ver, ¿dónde está el otro? Son diferentes, ¿verdad? Ajá. ¡Wow! Miren, amigos. Este también dice love. ¡Ah! Dice love. Están bien, bien, bien padres. Yo pido el rosa. Este chiquito puede ser para Karim. Y este para papá. Ah. Y Dylan, pues, todavía no usa llaves. Así que Dylan, pues, tendrán que esperar. Están bien chidos los llaveros. Den muchos likes si a ustedes también les gustaron estos llaveros. La verdad, están increíbles. Creo que me los va a quedar mejor yo todos. No los quiero compartir. Bueno, te comparto uno, ¿ok, Karim? Y ya sacó acá Dylan otra cosa misteriosa. Sácala, 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 Dylan. ¡Wow! Creo que este se ha convertido en mi favorito, chicos. Es Huggy. ¿Será Huggy o es Kissy morado? Es Kissy morado. Es Huggy, ¿verdad? Es un Huggy morado, chicos. ¡Wow! Este sí es mi favorito. Me gusta más que el de colores. Ustedes díganme en los comentarios hasta ahorita cuál ha sido el que más les ha gustado. Para mí, ya saben que este, porque es moradito. Está súper chido. Me hubiera gustado que hubiera uno que tuviera la sonrisa diferente, que nos estuviera mostrando esos colmillos. No son colmillos. ¿Qué son? Sí, son colmillos. ¿Son colmillos? Pues me hubiera gustado más uno que fuera con la pura sonrisa normal para poderme dormir con él, porque ha sido un poco de miedo. Pero bueno, no pasa nada. Somos valientes. Ahora, creo que tenemos una cosa más. Cuidado, 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 porque puede ser peligroso. Cuidado, cuidado, cuidado. Está vivo. Ten mucho cuidado, porque es lo más peligroso. Agárralo. Tenemos un Huggy de color. ¿Qué color es? Naranja. Naranja. Ay, chicos, ha sufrido un accidente. ¡Miren cómo viene! Hay que coserlo. Es un Huggy de color como estos iguales. Ese es amarillo con celeste y este es en color naranja. Está bien chido también este, porque se ve como que muy fosfo-fosfo. Está bien, bien, bien padre. A ver, chicos, entonces, ¿cuántos Huggy tenemos? Tenemos el gris, el morado, el negro, el rosa, no porque es momilón, momilón, es Kissy Missy, el naranja, el de colores y nada más, son cinco, si no me equivoco, y Kissy Missy. ¡Wow! Ustedes díganme de todos cuál es su favorito. El mío es el morado. ¿El tuyo, Karin? ¿Cuál es el que más te gustó? El mío es el arcoíris. El de arcoíris. También está súper chido. ¿Cuál es tu favorito, Dylan? El naranja. El naranja. Y también tenemos todos estos chiquitines de por acá, amigos, y los llaveros. El llavero me gustó más el rosa. Está súper, súper padre. Y la mochila también. Ay, no sé, de todo no sé cuál haya sido mi parte favorita. Pues bueno, amigos, hasta que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado este videíto abriendo una caja misteriosa, dejen muchos deditos para arriba. Si quieren que abramos otra caja misteriosa de algún otro personaje, díganmelo también en los comentarios. Yo me despido. No olviden que los quiero mucho, mucho, mucho. Bye, bye. Bye. Cori es mi nombre. Cori sí soy yo. Cori está contigo. Por siempre juntos voy a traerte diversión. Cori está contigo. Cori está contigo. Cori está contigo. Cori está contigo. Cori está contigo.